Pero hemos tenido conocimiento de que ya se están abriendo al tráfico algunas de las vías que se habían peatonalizado durante estos meses. Rogamos que, teniendo en cuenta y trasladamos la queja de algunos vecinos, que como se están ocupando por mesas de terraza muchas aceras, que impiden el que se pueda pasear, que por lo menos se mantenga la peatonalización de algunas calles.